¡Suscríbete al canal! 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 La verdad que creo que estamos gastando más en gasolina que lo comiésemos invertido en comprar pollo Si es que yo soy rico, puedo comprar pollo, tío Eso nunca, Andrés y con lo que come su me cago en yo, tenemos que vender vídeo moririllo Que soy rico, me jugué 1100 fichas del casino al verde Y sabéis que no gané y me la sudó, ¿por qué? Porque soy rico Cuidado que está la guardia En las pales decir cómo has conseguido los 50.000 pavos Vamos a lo mismo, Ramón Claro, sí, claro que puedo, como lo voy a poder, claro que puedo ¿Qué cojones es esto? El camión de Andiamo ¡Hostia, un KFC! Sí, eso es... pero... Está aquí el de Amor en el mar de cero, nosotros lo hemos dicho... Nosotros hemos dicho que está el de Amor en el mar de cero Tengo una estrategia ¿Dar mi moto? Cogemos esta moto y la traemos y decimos que... No, coño, decimos que la hemos encontrado pero que no la pudimos rescatar Que está debajo de un puente, en un río ¿Y tú crees que nos van a querer? ¿Nos dirán tres fotos? ¿Tres fotos? ¿Tres pruebas? ¿Te dirán tres pruebas? Coño, no tenemos batería y no tenemos cargadores portátiles O le sacamos una foto a esta moto que parezca que está en otro sitio Ya se la enseñamos La subimos al Twitter Pero escuchad... Espera, que voy a intentar hacerla Pero están los dependientes mirando y mira la otra ¿Disimulamos? Sí ¿Qué día más bonito hace? Me apetece algo que no sea pollo frito Espera Hacedla vosotros que a mí me va mal el móvil Que no solo dice la aplicación Sí, desde luego no llamamos nada la atención Un señor tumbado en el suelo El otro con esa pita caminando Bueno, si aparece su adresito no van a creer Míralo Míralo que bien se hace el muerto Realmente creo que está a punto de morir Voy a hacer como que estoy nadando Espera Voy a hacer un helicóptero que parezca que la policía está buscándolo también No estáis bien, es que no estáis bien Tú sí, tú sí Hombre, Ramón, la verdad es que ahora mismo soy el más cuerdo Estoy de pie, ¿me entiendes? Ya, bueno, también es verdad Claro Helicóptero ¿Helicóptero? Sí Vaya, vaya, vaya Señor Masca te pone, ¿eh? Bueno, el robacoche Mira quién ha venido arrastrándose como una lagartija Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya ¿Qué ha pasado? ¿Se han encontrado la moto? Creo que si robas esta moto te dan pollo Eso es lo que han dicho Es decir, recupera a otra No, no, no Y si está La hemos recuperado ahora ¿Ah, sí? Sí, ¿no ves lo contento que te digo, Ramón? Andrés, es que no he dormido hoy Andrés, es lo contento que está Míralo ¿Qué está haciendo la gallina? No, que le da un itus Te da un itus Llama a la ambulancia ¿Vais a sacar la puta foto? Pero la foto de que Andrésín Siempre con el OnlyFans Háztelo tú, OnlyFans Andrésín, hijo Estoy en ello Tenemos que hablar contigo Tenemos que hablar contigo, Rodolfo ¡Seriamente! Tenemos que hablar contigo Seriamente, eso es Pero del 1 al 10 ¿Cómo de serio? Siendo 10 lo menos serio Y siendo 1 ultra mega serio ¿Cómo de serio? 100 y medio Eso es muy poco serio Sí, la verdad 1-1 Madre mía, ¿qué ha pasado? Cosas que tendrás que explicar Eh, querido ¿Cómo es tu nombre? Rodolfo Explicar yo, ¿qué tengo que explicar? ¿Has estado durmiendo dos días Y no me acuerdo ni quién sos? ¡Ya, ya! Así es ¡Explicar! Sí Sí ¿Qué hace, Andrésín? Pero este no es un buen sitio ¿Qué? ¿Tienes que coger algo para comer o qué? Sí, quiero coger un café, Fe Venga, vamos a un café, Fe Tú, Andrésín, ¿qué? El postre Hostia Hola, caballero Muy buenas tardes, caballero ultraseci de gorra divertida Me gustaría un café Bueno, bueno, dígame, caballero ¿Qué deseas? ¿Qué está pasando? No lo sé ¿Qué está pasando? ¿Quién es usted? Identifíquese Pues yo soy el aplauso del café No será usted de Córcega Tiene acento de Córcega Eh, no, no La verdad es que no Bueno, pues escuche Me encanta su voz Y su teza polínea Escuche, quiero un café C ¿Y qué deseas? Descafeinao Pero del melú ¿Qué deseas? ¿Qué cubo deseas? ¿Cómo que un café C? ¿Un café C? ¿Un café C con leche caicu? ¿De lactosa y lactosa? ¿Un café C? Pero el café La parte del café Va con la C y la F Y la C y la K ¿Me entiendes? Va todo junto No va separado Claro, un café C Un cafecito Vamos a ver ¿Esto qué es? ¿Una pollería? Eh, caballero No le voy a enseñar la tula No me va lo sexual Por favor Un cafecito Normal y corriente Yo te puedo poner un refresco Si quieres Pero el café lo tenemos, eh ¿Que no tenéis café? Me está diciendo usted Que esto es publicidad engañoso Que pone café C Que pone claramente Y no me va a servir un café, eh ¿Dónde está el ribo de reclamaciones? Pero, caballero Ahí no ponen en ningún momento café ¿No? K, K, K Y la F debajo Y el C, el C ETC De demás cosas ETC Café Y ETC Eso es café C No café Eh, vamos a ver ¿Por qué no le ponen pollería Si venden pollo? Esto de llamarle café C Y no vender café C Me lo puede explicar usted, caballero La verdad es que no tengo ni idea Ahora me estoy preguntando Lo mismo que usted No se preocupe Regálame un cubo de pollo Y no le diré nada a nadie Eh, ¿quieres también un refresco? Sí Estoy generoso Por fin Escuche, ¿todo esto lo lleva usted? Sí, junto a mi hermana A la que está detrás Bueno, a la que ha salido por la puerta De modo que su hermana Se pasa el día por ahí fuera Sin pegar palo Pues visto así Tiene pinta, la verdad Échala Contrateme a mí Puedo hacer de Erp Que relaciones públicas ¿Y qué haría usted Como relaciones públicas De este local? ¿Cómo que quería? Hablar maravillas de este sitio Todo el mundo se fía de mí Soy el alcohólico más Alcohólico de la ciudad Madre mía Muchísimas gracias, caballero De nada, hombre Para eso estamos Muchísimas gracias A ver, pues Véndame su puesto aquí En el local Por supuesto Dime un minuto Ya estoy Los que necesiten ¿Has visto? Han encontrado al ladrón Que estaba diciendo Que trabajaba aquí Que ladrón Que todos son De su condición El mejor pollo Ese no Qué rollo Está aquí En el KFC KFC Que a pesar de llamarse KFC Llevar a engaño No venden KFC Es plas Eso ya es Una movida Del marketing Ahí ya falla Un poco Caballero Y señorita Se sí Sí Lo sé Están impres... Casi besos Creo que ha perdido Un poco de aceite En la freidora Me da bien Es que De verdad De verdad ¿Tú te crees Carlitros Que pueden llamar esto KFC Y no tener café? ¿Cómo? ¿Eh? ¿No tienen café? No tienen café No, no No, no tenemos café Tenemos té Si quieres Exijo que se llamen C ¿Cómo no tienes café? Que se llamen C Claro C ¿Y por qué venden pollo Y no tienen una P? Es verdad Es verdad ¿Por qué? Eh... Chicken Díganos Bueno, somos un poco mayores Ya, pasen Chiquen Lo que dice es que básicamente Que quiere trabajar aquí El señor de aquí Yo estoy diciendo Que tengo muy buena fama Marquetiniana Y puedo hablar muy bien De este establecimiento Cobrando por supuesto A la hora Verdad Y sin necesidad de venir aquí Pero puedo hacerlo Escuchen Aumentarán sus ventas Por lo menos Por lo menos Por lo menos La mía Que les compraré algo Deja comprar pollo Coleta Caballero Vamos a ver Es Un Moño Moño ¿Qué quieres? Mírame ¿Qué necesitas? Un cubo de pollo Una cubeta de pollo Con una coca Y yo también voy a querer lo mismo Por favor Caballero Del bostador No grite Pida usted Pero no grite caballero Pida usted ¿Qué le puedo decir? Sí ¿Puede usted Intentar hablar con la gente? Sí ¿Y usted sabe lo que es un link de referidos De estos de que la gente se mete ahí Y luego lo que compran Usted se lleva un porcentaje? A ver Yo las cosas sexuales no las llevo bien Yo todo eso No me va El meterse en sitios y en cosas Yo te simplifico Tú le hablas a la gente Y le dices que vengan de tu parte Y la gente que vaya diciendo Que viene de tu parte Con su cabeza y todo Pues luego te voy Te pillo yo por banda Y te doy un dinerito Pero sin tocarme Eh sin tocarte Si quieres te lo doy de lejos Un sobre Te lo tiro así Como un boomerang De acuerdo Carlitros Hay una maravilla de tienda Que venden pollos fritos Que debería ser ahora mismo Compra algo Anda Escuche caballero Trabajo en el KFC Trabaje más Soy amigo del KFC Trabaje Y cómprese algo Que le invito yo Así Me parece bien Ahora tenemos que discutir El porcentaje que usted Quiere cobrar De lo que estamos comentando Ah bueno pues todo El 100% ¿Cómo matas un pollo? 100% A ver A ver Como se llama usted Para dirigirme a Rodolfo 200 Rodolfo 200% Rodolfo A ver Si yo le doy Rodolfo Mascarpone Si yo le doy a usted El 100% del beneficio De la venta Que yo consigo Si Bueno Usted consigue Porque yo he dado el producto Obviamente me voy a quedar Sin dinero Para la siguiente venta Y si esto sigue Al final Quedaremos en quiebra Y usted Ganará el dinero Y será usted El jefe de la pollería En vez de yo 50% Calla Carlitros Escuche Que problema hay Que yo soy la jefe de la pollería Pero escuche usted Yo me quedo con el 100% De las cosas que yo traiga Pero el resto de los clientes Que sin duda Le van a aumentar A través de mi fama ¿Se lo quedará a usted? ¿No lo entiende? Si, si lo entiendo Pero me refiero Si llega Yo confío mucho en usted Pero Si llega el casual De que toda la ciudad Viene con El referido de usted Que me queda a mí La alegría de saber Que está colaborando En el alcoholismo De Rodolfo Y la alegría De saber también Que se levantará Cada mañana Sabiendo que Rodolfo Vendrá aquí A darle las gracias Creo que me está Me está empezando A convencer un poco Caballero Piénselo Igual puede venir Que 3-4 personas De mi referición Como dice usted ¿Qué son eso? 3 o 4 pavos Es el 100% Pero bueno Pues para mí Y el resto de gente Que vendrá sabiendo Que he venido yo Y mucha más Por lo menos 2 o 3 A ver Yo si quieres te digo Te doy Como dice Carlitos A lo mejor 100% no Porque obviamente Acabaríamos en la ruina Pero yo que sé Empezamos con un 20 Que me vaya a donde Y Que te ventes conmigo Aquí Ventes conmigo Sí, dígame Caballero Sin tu cariño No me habría enamorado Joder Mira, ya los han limado Escuché Y una pre... Sí, acabe Acabe de explicarme Perdón la interrupción De la importunancia El problema Que un 20% ¿Me entiende? Cada persona que venga Referida por usted Le doy un 20% De lo que hemos vendido 110 ¿Qué parece? Eh... 19 75 15 3% ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves, Rodolfo? Vente Le pago yo Por cada referido Buena estrategia Vengo Le pago Como Y lo pongo aquí Para no llevármelo Así puede Hacer Coca-Cola De pollo Para la niña ¿Cómo te creo que se hacen Los batidos? ¿Qué te pasa, Verdad? No, que la chica que ya Perdón que mi hermana Tiene un problema En el pulmón Y cuando se arregle Hace un pitido De etcétera Uno dice Uno Pues ya La lista de problemas Entera tiene A ver, le comento Espera, espera, espera ¿Eh? Te ha dejado Te ha dejado la ventanilla abierta Oigo silbar el viento Escuchen Es normal que se siente así la gente ¿Se siente cómo? ¿Qué es decir? ¿El asiento no está para abajo? ¿Qué es un asiento nuevo que ha salido ahora? Es que los chavales jóvenes de hoy en día Se sienten en respaldo No tienen ni respeto por nadie Aquí el KFC siempre innovamos Con la manera de sentarse de la gente Increíble Pues sigamos innovando con mis comisiones ¿Cómo habíamos quedado? Yo le doy un 20% ¿De todo esto? De todo no De lo que usted venga Vale Bueno, de lo que usted traiga aquí Vale ¿Y cómo sabe? Claro, la gente le dirá Vengo de parte de Rodolfo, ¿no? Pero claro Claro Y si hay algún despistado Que no se acuerda de decirlo Pero viene porque lo he recomendado ¿Cómo solucionamos esa vicisitud? A ver, la verdad es que eso Es como más complicado de lo que parece Porque si Claro, si la persona no viene Que le ha dicho a usted que venga Pues claro Yo como sé que no viene por usted En vez de por mi hermano O por Carlitos En vez de por usted y no por mi ¿Entiendes? Muy fácil Ramón Compra pollo Di que vienes de mi parte Y ya verás Vamos a hacernos ricos Prueba, prueba, prueba ¿Rodolfo? ¿Has escuchado lo que ha dicho Carlitos? ¡Hola! ¡Hombre, Carlitos! 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 Claro que te escucho, Carlitos Te super quiero Miren, un cliente Un cliente espontáneo Un cliente estamponio Que sin duda debe venir de parte de alguien ¡Hombre, Carlitos! Pero, Rodolfo Escucha lo que ha dicho Carlitos Que ha dicho, perdón ¡Tarjeta, Rodolfo! ¿Tarjeta de fidelidad? Vale Claro Reparte esta tarjeta a tus clientes Y que vengan y las repartan Puedo dibujar una tarjetiti Y puedo poner unicornios No, un pollo no tengo Tengo cubos de pollo Aritas, piezas A ver, la verdad es que Puedo ponerle usted lo que quiera La tarjeta No, no, no Carlitos Creo que estoy empezando Un nuevo imperio ¿Sí? No Pero escuchen Mucha clientela no tienen aquí, ¿verdad? A ver Tenemos bastante Lo que viene toda de golpe Y luego de repente No aparece nadie ¿Tú me entiendes? Claro Es que la hora de comer siempre es la misma Eh, de acuerdo Entonces si toda la clientela que viene Si toda, toda, toda Al final acaba siendo toda recomendada por mí Tenemos que renegociar ese trato Eh, es lo que le digo Si toda, toda, toda Viene por usted Al final a mí me echan Y le contratan a usted ¿Entiendes? No No, no, no De ninguna forma voy a permitir Que le echen a usted Se irá usted amablemente Para que la gente no hable cosas raras Dirá Me voy Dejo mi trabajo voluntariamente Porque Rodolfo es mucho mejor que yo No, no, no No le vamos a echar No, no, no Se va a usted Además, le digo una cosa No pueden contratar a Rodolfo Porque Rodolfo Dudo mucho Que quiera estar detrás de esa barra Entonces necesitan a alguien Para que esté detrás de esa barra Claro, tú quieres estar delante ¿No, Rodolfo? No detrás O sea, quieres pedir la bebida ¿No? ¿Dónde está el whisky? Vale Creo que nos entendemos ¿Dónde está el whisky? Estoy yo Escucha, mire Mire mi compañero Andrés Un disgusto tan grande Se ha llevado esta mañana Que se ha quedado catatónico Con el pelo blanco Porque no tenía pollo Si nos pudieran dar cinco cubos de pollo Si nos pudieran dar cinco cubos de pollo A ver Que este señor ha comprado un cubo Y viene de parte de este señor Vaya caballero Muchísimas gracias No sé cómo se llama Pero le llamaré Ramón ¿Pero tú querés un cubo? Ramón, calla Que estoy haciendo un imperio ¡Ah! No lejos de nada señor No, por supuesto que no Sé que me mira por ser sexy Solo sé que das un poquito de asco Pero nada más Muchísimas gracias Como se fija usted en los detalles caballero Llevo este chaleco desde hace tres semanas Y ahora que me llevo yo Que me llevo yo Espérate, espérate ¿Qué ha vendido Tata? ¿Dios cubos solamente? Eh, ha comprado un cubo de tiras ¿Solo un cubo? Sí, no ha querido bebida ni nada más Pues nada, pues yo te doy tu 20% Pero, a ver si que tú Pero cómo va a tirar el cubo Cómo que lo tiras el cubo ¿Cómo? Yo no te... ¿Cómo? De tiras, de tiras De tiras de pollo Tres pavos Creo que es el primer dinero que me gano Eh, con esfuerzo y tesón No sé que es tesón Lo leí en su plenito de azúcar Es increíble Tres pavos pa' mí Payasos todos Voy a conquistar el mundo Voy a comprar Ahora, ahora sabéis que haré Compraré pollo con estos tres pavos Y empezar un círculo vicioso Que me dará comisión a mí mismo Ya verás, ya verás Madre mía, es un genio ¡Hola! Hola, buenas Madre mía, señorita ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Vive Sí, lo sé, usted también Escuche, vengo de parte De una persona extremadamente sexy Que se llama Rodolfo Mascarpone Quiero gastarme tres pavos en algo Pues... ¿Quiere un refresco? ¿Tiene alcohol? Eh, no Pero le pongo una Pepsi Muy, 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 muy fresquita ¿Con alcohol? Eh, no tengo alcohol De alguna forma Tienen algún aparatejo Y o alambí Que hay detrás Que pueda destilar líquido Para conseguir alcohol Pues yo le puedo preguntar A mi hermano Si tiene algo Pero es que yo ahora mismo No tengo nada de alcohol Yo creo que si compras Un refresco Y además compras Una pieza de pollo Rodolfo, escúchame Sí, 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 disculpe Si compras Si compras el refresco Y además compras Una pieza de pollo Y la estrujas muy fuerte La pieza de pollo Sobre el refresco A lo mejor Llega al punto En el que se mimetiza todo Y sube un poco La graduación De la bebida Cinco cubos de pollo Cinco cubos de pollo ¿Algo más? Escuche Pero puede ser el pollo En forma de cubo Y que dentro Este el cubo Es decir Que el cubo sea el pollo Y que dentro Vayan los cubitos pequeños Es complicado eso, eh De acuerdo Fríame el cubo entero De acuerdo ¿Qué lo quiere? ¿De alitas picantes? ¿De piezas o de tiras? De pollo, de pollo Ya todo es pollo ¿Pero qué parte del pollo quiere? ¿Alitas? ¿Picantes? ¿Piezas o tiras? La que se coma mal La que se coma Todas se comen Es la que te apetezca La D La D Para respuesta correcta es la D ¿Qué? ¿Cómo? Para respuesta correcta es la D La D Como dinde al público, por favor Quiero preguntarle a Carlitros Eh La D La B ¿Estás seguro? ¿La B? ¿Piezas? La D La D La D no, hay tres A, B ¿Qué? ¿Acabáis o qué? Sí, sí, es que no La B son las pantallas ¿Pero voy a ver tres? Si hay más de lo que se lo puse Y patatas que no son de pollo O la hamburguesa sobrada O la hamburguesa sobrada Que lleva mucho, 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 mucho. Ha dicho demasiado muchos Es que lleva mucho queso ¿Pero cuánto mucho se ha dicho? A partir de 5 es demasiado A partir de 5 es exceso Pues es una pecha de queso Pues la quiero Vale ¿Cuántas quieres? Una ¿Cuántas? ¿Una? Sipi Vale Sipi Los tengo en el cubo Digo en el bote ¡La poli! ¡Arbusto! ¿Caballero? Lo sé No puede ver No quiero que no controlo mi cuerpo ¿Qué ha pasado? Sí, dígame Le pongo su hamburguesa Con su refresco bien fresquito ¿Verdad? Con alcohol Sí Si no Ni metiza como dice mi hermano Igual sale algo De acuerdo A tope Vale Vale Pues le paso la factura Caballero ¿Qué quiere decir? Si vengo referido por mí mismo ¿Por qué no? Te acompaño Ah, que lo quiere gratis No, de acuerdo Le pago Soy rico De acuerdo Le pago Vale Pues le paso la factura Por el banco ¿De acuerdo? Por supuesto Pásase la carlitro Mi agente Eh, me llaman Sí, pero que te llamo Te llamo yo ¡Carlitos! ¡Carlitos! ¡Ah! ¿En serio? ¿Qué pasa? Vale Bueno Escúchame Si vienes al que FC Pide pollo Escúchame Y dices que te ha referido Rodolfo No ¡Carlitos! ¡Carlitos! Por favor Bueno, ya puede pasar la tarjeta Por el datáfono, caballero No, yo puedo pagar con dinero No, con dinero No, no No, es que tiene que ser con tarjeta Bueno, verá que De acuerdo ¡Ahí lo llega! Tiene su refresco Bien fresquín Sí Eh, ¿puedo hacerle una pregunta? Si no es importunancia la preguntación No, ahora Su hamburguesa con mucho, 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 mucho queso Ah, que se llama sobrada Qué humilde son ustedes, ¿verdad? Y esto se lo doy yo por el menú, ¿vale? Unas patatas fritas ¿En súper serio? Gratis Sí Habrá un otro que lo jupe Escúchame Bueno, es verdad Y ahora una pregunta Dígame El coronel Flysells, ese que va andando por la ciudad en traje Sí ¿No le da bastante mal rollo a su hijo? Ah, como... Mira, yo te... Que si me da mal rollo ¿Dice esto? ¿Qué? ¿Te gusta o qué? No, bueno Le grabas para... Es un señor muy amable Le están grabando, ¿verdad? Para no hablar mal de su jefe No, no, no Que va, no me graba nadie Pero que bueno, que de momento bien El día que me haga algo Pues como que lo diré, claro ¿Qué tipo de tecnología de criogenización tiene para tener 250 años y estar por ahí Faltísimo? Eso No lo sé Y la foto esta No tengo ni idea, pero le podríamos preguntar, ¿no? Pero ¿por qué sale su cara aquí? ¿Por qué sale su cara? ¿Y por qué tiene ese... ¿Por qué tiene ese cuerpecito de palo tan pequeño en este señor? No lo sé Igual es que no... No sé Se hincha pollo y come mucho pollo Y por eso está así Bueno, me da bastante mal rollo Y creo que media ciudad quiere matarle Pero a tope con él Muchísimas gracias, ¿eh? Vuelvo en cinco minutos Así que... Vale ¿Era la obra? Hasta ahora ¡Qué majo! ¡Ya está! Ya he comprado pollo Ha sido rapidísimo Por eso se llama fat food Vale, vámonos Comía para gordos Fat food ¿Cómo están las rosas, Ramón? ¡Calla! No me toques ese tema, ¿eh? ¿Cómo? ¿Pero qué ha pasado? Estamos igual a punto de divorciarnos ¡No! ¿Qué es Ramón? Antes de una discusión No quería contar porque no quiero que me afecte en el trabajo Soy un hombre profesional Porque no me dice nada Pero Ramón Hace 25 años que no te hice nada Sabe que es una persona de pocas palabras, hombre Pero... Que no, coño Que últimamente está muy callada No sé qué nada pasa Igual me la hiciste y saco Me la veneraste Silence, speak, loader ¡Ah! ¡Ah, payaso! Si es que veis como puto loco Coye, me lo tengo que volar Acabo de asistir al apareamiento de un BMW A la que... Al apareamiento Te tienes que follar, ¿eh, cabrón? Estás desatado Bueno, bienvenidos a esta nuestra reunión extraordinaria Primer punto del día Sí Rodolfo Sí, dime ¿Qué sabes de... A él no lo conozco Pero conozco a... Pues que es mi representante ¿Cómo? Sí ¿Qué pasa? Es mi representante No, pero en serio ¿Sabes de quién hablamos, no? Sí, de... ¡Ah! Ah, vale Es mi representante Bueno, en realidad Es mi semi-representante Todavía no me ha representado nada Pero me quiere cobrar comisión Por... Eh... Andresín, ¿qué estás haciendo? Espera yo Voy a jugar a las... Eh... ¿Por qué estáis sacando palo? Escucha, Andresín ¿Cómo estás agarrando eso, Andresín? No preguntes De acuerdo ¡Hostia! Mira, ahí está claro que sí, compañeros ¡Hostia, perdón! El gorro no con lo que me gusta Mira, soy un faro Ah, pues mira Se han puesto atrás ¿Qué está pasando? Estáis muy mal hoy, eh No sé, no sé, no sé Estamos deshantados Es que lo que nos ha pasado estos días, Rodolfo ¿Pero qué ha pasado? Y esa ya... Hostia, no me había fijado Que la americana hasta que llevase Es de billetotes Pero es de verdad La hice billetes de verdad Y me la plastificó Ana Rosa Con el plastifico de este De... Para plastificar los... Los libros del sobre... Claro, claro, Ana Rosa Los clásicos Eh... Bueno, pues... Lo conocí cuando llegué a la ciudad Es mi representante Tuvimos algunas movidas Quería, de hecho, representarte a ti, Ramón En tu candidatura a la alcaldía Que sin duda debería continuar Y... Bueno, pero sí he pensado Y tendría que presentarte Solo por ganar a la que habla ¡Claro! ¡Ay, Ramón, hijo! ¿Y con mi coño? Claro ¿Y con mi coño? Claro, tienes que enfrentarte O sea, ella se quería presentar también, eh Sí, y lo hará Sea ciencia cierta que lo hará Y posiblemente gane A base de babadas ¡Por encima de cadáver! No te rindas Tú también puedes hacer eso, Ramón También puede ganar a base de chuparlas Ah, pero yo otra polla No sé si comerme, coño Sí, hombre, sí, los complejos Escucha, escúchame No hablemos de comer pollas ahora Que es muy raro hablar de esto Ahora aquí reunidos No le estás comiendo una, Ramón Ya te da igual todas Te desatas ¿Que me desate ahora el qué? Que se desata uno Bueno, yo es que no sé Bueno, pues que se desate uno Que se desate uno Los chapos a suertes ¡Desátame! A ver, venga Sí Entonces me dijo él Eh, Rodolfo Tengo que cobrarte comisión Porque a tú actuar En Molinillo ¿Eh? ¿Quién eres ahí? Eh, que soy yo Que soy yo, Ramón Tranquilo, chavales Actuéis Y me dijo eso Porque yo ¿Te acuerdas que yo actué aquí, Ramón? ¿Te acuerdas que yo actué Y no me pagaste, verdad? Y ni siquiera me contaste En la valoración final, verdad? No, 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 claro La cosa que ya cogiste tú bien De botellas Sí Y entonces, pues Él insiste en representarme Pero yo llevo días esquivándole un poco Porque me echa musca O Me huele Me Me No No No, 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 no Y entonces, pues, llevo esquivándole un día Aunque ayer Anteayer me lo encontré en el casino Y casino, y casino, le saludo Casi no le saludo Sí Bien Bien traída Gracias Y ya está Pero confía en mí Si quieres le llamo Le digo de quedar en algún sitio Para pegarle una paliza Y si le llamo ¿Cómo? ¿Qué pensáis vosotros? Andesí, carrito Si le llamamos Y que venga pa' aquí A ver A ver ¿Qué ha pasado? Tranquilo ¿Qué ha pasado? ¿Pero pa' qué? Realmente Es verdad ¿Pero qué os ha hecho? Contadme Es verdad No nos ha Bueno No nos ha hecho nada Simplemente Yo creo que me ha escrito mensajes Confundiéndose de persona Pero no Os encendí muy rápido No No, no Escúchame, escúchame Lo que pasa es que Creemos que tiene A ver Por los mensajes que me envió Creemos que tenía algo turbio por ahí Entonces intentamos hacer una encerronada Para ver quién era Porque no sabía quién era Yo no tenía su teléfono Entonces Hicimos un increíble plan El cual falló Porque él no se presentó ¿Qué pasó? Que luego lo llamé Sí, así es Luego lo llamé Con un modulador de voz En el móvil Y le dije Que tenía que hacer un trabajo para nosotros Y le pagaríamos Y lo hizo perfectamente Así que ahora pues No sé ¿Y qué problema hay Si hizo el trabajo perfectamente? ¿Qué querías que lo hiciera más? No, si el problema no es ese El problema es que eso lo hicimos Para ver quién era Ese trabajo lo hicimos Para ver quién era él Me haciéndome un mal en celo Y dejándome en un coche Mientras tanto Me recogían Y yo logré adivinar quién era El chodo Andresín ¿Por qué cuentan mirando nostálgicamente Al otro sofá? ¿Por qué lo cuentas Con la mirada perdida al horizonte? ¿Te ha traumatizado, Andresín? Estoy viendo el postre de Isabel Pantoja Que no me había dado cuenta Que eran cinco Isabel Pantoja son cinco Sí, eso parece Míralo ¿Los Pantojas Five? ¿Por qué salen cinco En el postre de Isabel Pantoja? Los Pantojas Five Es verdad, ¿eh? Sí, sí No me acuerdo De ninguna canción de ella Como una hora No, no, no Vamos, por favor Y ese barco velero Cargado de sueño Cruzo la bahía Se me enamoran el alma Se me enamoran Toda vez Yo te veo Doblar la gira Doblar la gira Que siempre he pensado Que fuerza tiene que tener el señor Sí, sí Lo estaba pensando Para doblar una gira Para hacer chaflar ahí Bueno, vamos a ver Me flipan estas reuniones Porque son reuniones Míralo ¿Cómo se? Ramón ¿Qué? Ramón ¿Cómo te aguantas Ramón con la canilla? A ver, haz el giro Ramón Una mía ¿Cómo te giras para el lado Ramón? Espera ¿Cómo haces eso? Algún día te lo explicaré Es una técnica que aprendí Con los bosques Sauli Son con las uñas de los pies, ¿verdad? Bueno, me turbo flipa Sí, mira Con los dedos de la mano Y con los dedos de los pies Luego viene la perila Todo suma 23 Ahí estamos ¿Cómo no te voy a querer Ramón? Bueno, escucha ¿A quién tenemos que matar hoy? Escúchame una cosa Sí Rodolfo Sí A partir de ahora Vamos a ver De hecho, ahora mismo Una re... ¿Qué hacéis? No puedo Siempre sonaba así La re... Las reuniones siempre son así No, no, no Aquí nos pasamos bien Nosotros nos matamos Y ganamos muchísimo dinero Somos un equipo de élite para todo, Rodolfo Tanto para divertirnos Como para matar gente Estoy hablando de la emoción que siento Estoy compungido No, a ver, coño Vamos a poner... Deja de pasar Sí, no, que... Sí, está como para pasar Agüeyo, ¿qué haces? Ay, la madre que me parió Pero, ¿por qué? ¿Por qué haces headbanging? ¿Qué estás haciendo de la cara? No estarás diciendo por Sergio Ramos el gol que nos marcó la Champions Eso lo vi yo en la película, ¿no? Y me mueve ¿Vas a matar? ¿Qué vas a matar? ¿Que nos tira el molino? El molino, sí Andresi ¿Estás bien? Parece un conejo de una cel mía, ¿no? Escucha Bueno, ¿a quién hay que matar? Que después de esta risa Me apetece una meja tragedia Lo que te vamos a decir a continuación es muy importante ¿Cómo es importante? Adelante Escucha, Andresi Mira cómo está Dime Andresín Mientras caras tu mirada en su popila azul Esta es una misión En la cual Si hay fisulas Si hay fisulas Si hay fústulas Podríamos irnos Y nunca regresar No sé si lo estás pillando Irnos a dónde, la acampada Sí, sí Andresín, te puedes meter abajo Dentro del sofá, por favor La acampada bajo tierra Quieres decir ¿Quieres decir que podríamos ir a la playa A hundirnos en la arena y acercatitos? Efectivamente y nunca salirse Andresín, me cago en tu puta madre Que para dejarse Quita la vara del culo y quítate de aquí Me está diciendo ¡Adresín! Perdón Uy, Dios inajeroso, este ¿Qué tendrá en el culo? ¿Habéis entendido todo? Yo quiero saber ¿Qué me había dicho, perdona, Carlitros? ¡Joder! Pues es que ahora tenemos que hablar con un abogado Y tenemos que hacer varias cosas Que bueno, que cuando Cuando el jefe se desocupe del teléfono Pues nos explicará Eso he buscado el número ¿El número de quién? ¿Y por qué le vas el brazo? El abogado ¿Qué te ha dado un ictus? ¿Qué le vas el brazo? No, coño, que soy elegante Buenas eras, señores Muy buenas tardes, caballeros Buenas eras, buenas eras Coménteme Bueno ¡Páguenos! Te he acuerdado un poquito de lo de ayer, ¿verdad? Sí, sí Recuerdo las conversaciones perfectamente Pues vamos a proceder Me parece usted una persona bastante confiable Así que ¿Cómo que en el jefe lo hagamos? Son 100.000 110.000 Los 10.000 para ti, claro Sí, comprensible Si yo te lo doy en vano Claro, si yo hago una transferencia se complica Porque es el jefe no nos pillen La idea es ¿Cómo podemos proceder? ¿Tú cómo apongamos? ¿Qué nos recomiendas? Bueno, mira, la verdad es que yo ¿Pero gozo? Sí ¿Pero cojones que te encargo? Perdona, que estoy un poco trastornado Bueno, la estrategia a seguir sería que me den dos cargamentos Que pueda llevar en mi vehículo De 50.000 Hagámoslo por partes y Yo me encargaré de justificar estos Este dinero a Nuestro amiguito, agencia tributaria Muy bien ¿Pero sabéis a qué contacto va? ¿A qué contacto va? ¿Conoce usted a Fedor? He oído hablar de él Pues necesito que llegue ahí Al señor Fedor Eso es ¿Y usted tiene su contacto? Sí, sí, por supuesto Tengo su número Ah, bueno, entonces Usted tendría que darme La ubicación de ese señor ¿Qué quieres hacer? Para hacerle llegar el dinero Hostia, la ubicación igual es jodido Espera Un segundo Baja el brazo No queda bien, hombre Mira Si le doy el dinero Lo puede guardar Mientras tanto, ¿verdad? Y no va a escapar Por supuesto, señores Puede confiar en mí Confiamos en usted Pero le tendré vigilado Señor abogado juez Más carbone No sabía que usted trabajaba aquí Eh, sí Es que no Es el único sitio en el que me quieren Y me dan whisky Y he dicho Pues quédate ¿Y a qué se dedica? A nada A no hacer nada Básicamente a hablar No es verdad Lo cojo prestado Para probarlo Para saber que los clientes Beben algo Que está rego bien Y hablo muy bien Del molinillo Y a donde voy Sí, sí Pero como no voy a ningún lado Pues no lo hablo Pero lo hablo Pues ese es un tema complicado Yo Lo que sí podemos hacer Es entregar O sea Te puedo entregar ahora Los 110 Perfecto Si ustedes me lo entregan arriba Yo lo meto en mi vehículo Y me encargo De guardarlo Tengo que ir al banco Claro Sí, sí Comprensible O te lo puedo dar yo Porque soy rico Pero es mejor que vayas al banco No quiero hacer esperada Señor abogado Sacándome Pues vamos a hacer una cosa Para que no salgamos todos de aquí Voy a ir yo solo Y os esperáis aquí Por supuesto Otro vez Vengo ahora Ponele yo que sea Un monstruo O que sea Ahora ¿Lo de matarlos ahora? ¿Cómo? ¿Eh? Adolfo Compártate Sí No Que sí Que estoy intentando entenderlo De verdad No se preocupe Señor abogado Escuche ¿Qué tal por la ciudad? ¿Qué tal los negocios? Bueno Los negocios Marchan Molto bene Últimamente Hay mucho movimiento En la ciudad Eso está bien Eso está bien No me acuerdo Me acuerdo de usted Me acuerdo de usted Me acuerdo de usted Por Usted no había intentado Robar mi vehículo Yo Me está diciendo Que yo Una persona alcohólica Despreciable Y bastante tonta Intenté robar su vehículo Posiblemente Recibo un cargamento Si recibo un cargamento Porque Digamos que Los cargamentos Que me llegaban De Italia De Útiles Que usted me pidió Los están Tirando al mar Los hombres De Fetor Parece que no deja Que entre Cargamento Que no sea Pero de todas formas En estos juegos De poder Ya sabe que No importan Los sentimientos Ni las emociones Y los negocios Con lo cual Le llevaré este dinero A ese señor No se preocupe Soy un hombre De confianza Si cuando coincida Con él Diré Que me llame Fantástico Señores Un bien ser Señores Cuídese Maquiavélico Cuídese Hasta luego Escucha ¿Me puedes explicar Quien es el Fetor ese? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué? ¿Estás seguro Que quieres saberlo? Ramón Tú no sabes Que la gente Se fía de mí Todo el mundo Se fía de mí Porque soy tonto Y me pillan cariño Tú sabes Que si vas costando esto Lo más seguro Es que te maten Pero si es que No es lo que tengo que contar Es que no lo sé Porque no sé nada Solo sé que viene Un señor trajeado Con un traje Ya me imagino yo Que nada que no te he escuchado Veces ¿Sabes lo que dice Ramón? ¡Roberto! Eso no es verdad Quiero repetirte otra cosa Por si no ha quedado Suficientemente claro Si algo De lo que hemos hablado Sale de aquí Nosotros No te mataremos Porque estaremos muertos Contigo A tu ladito Todos enterrados En la misma fosa común Y nunca 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 Podremos salir de aquí Por tanto Si sale algo mal De lo que estamos haciendo ahora Si sale algo mal Los cuatro Apareceremos Completamente Desmembrados Decapitados Y Con el pelo más corto Vaya Después lo he sufrido mucho Pero eso diría alguien Que lo fuera a hacer ¿Harías eso tú Andresín? ¿No matarías y cortarías el pelo Sobre todo a Carlitros? ¿Por qué sabes todos esos detalles escabrosos? Porque estamos tratando Con gente muy chunga Vale ¿Y qué gente chunga es? ¿Y qué gente chunga es? ¿De qué cargamentos estamos hablando? ¿Quién era ese señor? Este es un abogado Coño Ya ¿Pero por qué quieres un abogado? Quiero decir Porque el dinero que tenemos que entregar No se puede hacer una transferencia Ya Y saltarían las alarmas Coño ¿Y por qué quieres entregarle dinero A alguien que no soy yo? ¿Quién es ese? Porque me lo ha prestado Ramón Estás metido en cosas muy turbias ¿Verdad? Estoy votando en el dólar Es lo que estoy Así es Así es Tenemos que entregar Vamos a asegurar que Andresín está muerto De acuerdo Andresín simularemos que está muerto Sí Aún de acuerdo El pobre Andresín ¿Qué haces? Eh, hombre Pero si está muerto Ya voy yo que le fallan las gafas Pero no tenemos que despreciarlo Por haber muerto No, coño ¿Por qué no me puedo mover Para hacerme muerto? Si no te damos una osia Carditos Andresín Si te lo estás comiendo ¿Quieres decir una palabra bonita Por el fallecimiento De tu hermano? Adrate Andresín Sí Pero Que no tienes que contestar gilipollas Que está muerto Y si lo matamos de verdad Para que no hable ¿Para qué me llama entonces? Tienes razón Es que tienes razón Escúchame Digo Dime Andresín Sé que no me puedes oír Estás ahí en el más allá Eh Sí Aquí Calla, coño Cuarto milenio Que me saca del papel Bienvenidos amigos Adelante Garretos Eh Han sido muchos momentos juntos Prácticamente toda la vida Ha sido muy pesado Y Y Y Da mucho asco tu dolor corporal Pero Ha sido un hermano Eh Envidioso Siempre De mi calva Y Y de mis maneras De hacer las cosas Y bueno pues Oye Lo siento Eh Nos vemos En los bares Bravo Ahora me toca a mi Bravo Adresín Tú fuiste Como un amigo para mi A un recuerdo Esas tardes Comiendo Sí En la que no Bueno En la que solo comías tú Y comías Y comías Y después de comer Seguías comiendo Increíble Y luego te tenía que hacer Una mazarilla Para que se te asentase el cuerpo Era mucha pena Era metapoleo Es un metapoleo Calla Osea que me he sacado el crío Aún parece que lo puedo oír Y oler También me acuerdo También me acuerdo De ese día En el que te enfrentaste San Jabulín Tú solo Qué bonito Que nada más hostias Como pareces Era una Un viura Potencia pura ¿Qué ha dicho? Potencia alemana Un viura ¿Sabes lo que es un viura? ¿Eh? Es un viura Un toro coño Un viura Un viura Viura con M Viura ¿Eso que va a ser un toro? ¿Un toro es un toro? Con M y con H Bueno De acuerdo Exacto Así que Andresina Hoy te despido Ahora siempre Hostia Pues me puso unir el sueldo Entonces ¿Y a mí? Eso era Ah, di una palabra bonita A su Eh, sí Entonces hay que hacerme La señal de la cruz Con la señal de la satra cruz De nuestros De nuestros De enemigos De enemigos De todos los muertos Andresina Cuatro anjeritos Tiene mi cama Cuatro anjeritos Que me acompañan ¿Qué miedo me da Para que me acompañase gente Por la noche? Ya ves Cuatro anjeritos Tiene mi cama Es decir Pues déjalas Déjalas que sigan Ahí no te acerques Andresina Anjeritos Pues adelante Sí Dime Roberto Parece que fuera hoy Cuando te insultaba Te llamaba egoísta Y te llamaba Otros calificativos Que ahora no puedo describir Porque la gente Me miraría mal Andresin Solo quiero que sepa Que jamás significaste Nada para mí Y eso en sí es especial Porque fuiste único Andresin Siempre te recordaré Olvidándote ¿Qué? ¿Qué voy a decir eso? Señor Me ha pirado A los ojos Sonriendo Ha dicho mi nombre Todos El ganera Tú no, Adresin He dejado mi barba Osama en el cielo Bendito el cielo ¿Cómo que Osama? Osama en el cielo ¿Cómo que Osama? Venga, pues llevo Osama Osama Vida Que no, que es Que lo canta el cura Osama en el cielo Bendito el que viene En nombre del señor Osama en las alturas Increíble Y ahora tendremos Tendremos que bendecirlo Con el agua bendita de Dios En un rato No, no Levantate a mí Que ahora me toca a mí ¿Qué haces? Pero, no, no Que es para el simbolismo El simbolismo Un hueco Haciendo otro lo mismo Para simular que estamos bendiciéndote Con el agua bendita de Dios Ramón Siempre confiaste en mí Aún despreciándome Me contrataste para no hacer nada Y seguiste pagándome Porque nunca sales de servicio Ahora soy rico Gracias a ti Voy a quedarme tu imperio Gracias por morirte Ramón Gracias por no seguir vivo No puedo más No puedo No puedo Lo que me esperaba Rodolfo Mascarpone ¿Quién habla? Sabemos dónde se encuentra ¿Qué quiere decir? La gente con la que está haciendo tratos Son clientes nuestros ¿A quién se refiere? ¿Quién habla? ¿Cómo ha conseguido mi número? Miro señor número oculto Me puede llamar M ¿M? ¿Es usted la jefa de James Bond? Nein ¿Nein? Estaba diciendo Que sabemos que está haciendo tratos Con la gente del Molinillo ¿Cómo sabe usted eso? ¿Quién se lo ha dicho? ¿Quién le envía? Esas son muchas preguntas De acuerdo ¿Cómo sabe usted eso Y le envía a alguien quién? De acuerdo ¿Quién le envía primero? Si me dice la verdad No la mataremos Por supuesto Están aquí Les puedo vender directamente Dígame qué quiere ¿Qué quieren de usted? Nada Soy tan pesado Que simplemente me dejan estar Porque no se pueden deshacer de mí ¿Y qué hacía el abogado con ustedes? Me temo que eso no puedo contárselo señorita Si antes no me dice usted algo de usted misma Entonces a las 10 de la noche Su cabeza rotará Por la ciudad de Marbella Eh Escuche Aunque me gusta mucho tirarme por las cuestas Si quiere Podemos reunirnos Y aclarar este malentendido Aléjese Y suba la planta de arriba Y ahí dígame ¿Qué hace El abogado con ustedes? Por supuesto Les espero no cuelgue Estoy arriba ¿Qué hacía Enzo Machiavelo? ¿Quién? El abogado ¡Ah! Ha venido a tomarse unas copas con Ramón Son muy amigos Mentira Una mentira más está muerto Eh señorita Por favor Yo solo me entero de las cosas tangencialmente Simplemente ha venido el abogado A discutir unos negocios con Ramón Unos negocios que no me quieren contar ¿Cómo ha conseguido mi número? ¿Quién es usted? Le volveré a llamar en una hora Espero que tenga información Si no tiene información Está muerto ¿Pero por qué? Pero señorita Eh Tenemos un topo ¿Cómo? Sí No me jodas No me jodas Agüedio Pero la que haya dicho algo ¿Alguien sabe que ha venido alguien aquí Hablar de algo contigo Ramón Y quieren matarme? Si lo estás contado tú ¡Que no le he contado! Que me acaba de llamar un número oculto Una chica bastante sexy Con voz ultra sexy Diciéndome que cuente Lo que ha pasado aquí O me va a matar Y le he dicho Pues a tope te lo cuento Pero no se lo he contado No le he contado nada ¿Qué le voy a contar? Le he dicho que no Que quién habla Que quién la envía Y no me ha dicho nada Y me dice Que me va a matar A las 10 de la noche ¿Y cómo lo sabe? Que no lo sé Que me ha llamado un número oculto Y me ha dicho Sé dónde estás Sé con quién tratas Y yo digo Pues genial Pues escuche Si sabe tantas cosas Hágase usted evidente Me vuelven a llamar Otra vez Es la señora Es la señora Pues quédate Sí Sí No hagáis ruido Que no se oye Oh Dígame Señorita Por favor Señorita No hagáis Sobra decirle Que como diga Algo de esto No, no, no Nos enteraremos de todo No, no se preocupe Soy, soy Soy un sello cerrado Pero escúcheme No puedo decir pez Soy más de pez Que de tic tac Es que los tic tac Sabe qué pasa Que me pican la garganta Había unos de naranja Que me gustaban mucho Pero los ¿Qué pasa Rodolfo? Me ha dicho Que no cuente nada Que lo oyen todo Y ha empezado a decir Tic tac, tic tac Que digo Bueno tic tac Escuchad Me gustarán a ti Los tic tac Yo soy más de pez Porque además Tienen el potecillo ese Que tiras para atrás Y sale la pastillita ¿Por qué? ¿Estás esperando que hagas algo? Estoy hasta la polla ¿Qué cojones ha sacado La información de aquí? Pero que yo no he hecho Navandresín Estoy tan tranquilo Aquí me ha llamado La señora Diciéndome Sé lo que haces Y yo digo Pues a tope Pues si tanto sabes tú Escucha Que no Que soy un número oculto No sé quién me llama ahora Porque no me apunto los números Dí que quedas Quedamos con ella Mi buen amigo Rodolfo Con quien tengo el placer de hablar Roberta Ay Roberta Hija mía Roberta te necesitamos aquí Roberta Me van a matar Me van a matar Cada día de mi vida ¿Vivo o muerto? Es que no me no Quéreme vivo Quéreme vivo Que muerto Como voy a beber Roberta Ay Roberta Es la luz que ilumina Mi oscuridad de noche Escucha Roberta Van a matarme No 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 Por favor No me digas eso Bueno Pues deselo a los que me van a matarme Me ha colgado Roberta me ha colgado Al decirme que me van a matar ¿Tú te crees eso? Escucha Hagamos un plan A ver Tienes que intentar que te llame Número Eso Me dice que me va a llamar en una hora Que me volverá a llamar ¿En una hora? Si eso me ha dicho ¿Qué quiere? ¿Pero qué necesita? Me dice que a las Que le Que recabe información Y se la diga O a las 10 Mi cabeza rodará Y digo Pero la croquetilla ¿Para qué la vea Haciendo la croquetilla? Si es en la playa A tope Pero por el asfalto Y me ha colgado Quiere saber Que hacía aquí al abogado Y no sé cómo se ha enterado De que el abogado estaba aquí Que no ¿Por dónde ha entrado el abogado? Es imposible ¿No habrá entrado por la puerta principal El abogado, verdad? Si, si que ha entrado por la puerta principal Acabáramos Que sea yo aquí El más tonto Y el más listo al mismo tiempo Es una paradoja espaciotemporal Espera ¿Qué está pasando? ¿Cómo se os ocurre de verdad? Es que ¿Cómo se os ocurre dejar entrar el abogado Por la puerta principal? Teniendo Ramón los trapis que tiene Coño Porque aquí entra todo tipo de personas Pero Ramón Ha entrado el abogado solo Solo Y en pose de negocio Que es la pose suya Que lleva siempre Cuando bebe distinto ¿Qué hago yo ahora? ¿Qué hago? Me ha llegado un mensaje Adiós Esto me acaba de mal ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué está pasando? Hostia Andresil ¿Cómo te has puesto? Digo Carlito ¿Cómo te has puesto así tan flama? Hombre ¿Qué es su cosa, eh? No ¿Pero qué hacemos en el casino? Estamos buscando una persona De perro azul De acuerdo Chica Cauca chica ¡Mascarpones! Isabel ¿Qué haces? Vale la pena despertarse Solo para encontrarse contigo Mira la ciudad, Isabel ¿Cómo estás? Hombre, bueno, mira de la ciudad No cojones Tú sabes que yo del maquino El arbusto me voy a crear Una casa ¿Qué pasa? Hoy Ramón Qué of, hijo mío Señorita Muchas gracias Déjeme decirle que tiene usted un tipazo Y vamos, ni si no me tuvo Flipa ese traje Este es Carlito Muchas gracias Y a Carlito ya lo conozco A otro que no le conozco Le ha cambiado el aceite Andresil, a mi hermano No, señor tema ¿Por qué hazlo así ahora? A ver si esto es un poco sexy Ahora Escúchame, ¿y por qué? ¿Por qué vais vestido así? ¿Que tenéis una misión o algo o qué? Yo voy igual que siempre Con el mismo chaleco hace tres semanas No sé por qué va a venir así Ya, hijo mío Que el chaleco va a caminar solo Ya te vamos a tener modo automático y todo Muchas gracias, Isabel ¿Tiene las rodillas ya amarillas? ¿Por qué tiene las rodillas amarillas? No, es mierda No, lo quieras tú saber No, cariño Porque las tenga yo Porque me dedico a su papo Escucha Estoy en una situación De máximo riesgo total Estoy en el casino Si te estás en tanto riesgo ¿Por qué estás en el casino? Pues no lo sé Ramón ha parado aquí Pero estoy en una misión Que se ve que han traído cosas En un cargamento Y hay un abogado que paga Y Ramón le da dinero Ajá No digan nada ¿Un abogado? ¿El Raúl Salinas? No ¿Seguro? Sí Le digo porque si es ese Me lo digo Que me está tirando la caña Y te lo hace gratis ¿El que te hace gratis? Que te hace gratis a ti Lo que necesites del abogado Digo Pero abogado con favores sexuales Pero te me han pillado Está tú muy salida Me flipa Claro que se disfruta De tu sexualidad Es un exorcismo en el paro Dicen que hay una sesión en serie Pues joder Pues te has perdido muchísimo Porque es súper divertido Gracias Pero no lo vemos Si me asusto Me abrazas Yo Por supuesto Cuenta Bueno tú también Podemos abatarnos los tres Es posible Podemos abatarnos Yo feliz De que vosotras mismas Os lo hagáis Y deshagáis Yo miro desde la distancia Lloro un poco Pero me alegro por vosotras Claro que sí Escuche y no digan nada Ven Rodolfo ven Sí Rodolfo al habla Si acá estás con la policía Espero que no les estés diciendo nada ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo puede verme? ¿Dónde está? Te estoy viendo Con los del molinillo ¿Pero cómo sabe todo lo que es usted Dios? No Pero tengo ojos en todas partes Escuche De verdad ¿Podemos quedar y solucionar esto? De alguna forma Haré lo que usted me diga Negativo No soy negativo Simplemente busco soluciones Dígame ¿Qué negocio se traen? Con el abogado Si lo digo Me dejará en paz Afirmativo Pero aléjese de la policía Mientras hablamos ¿Y si no le explico nada? Esta persecución durará años si quiere Y un día A lo mejor se encuentra un dedo De la persona que más quiere En la puerta de su casa Señorita no por favor Ya ha muerto bastante gente que querida Por favor Buscaré toda la información No sé nada más Solo sé que el abogado Ha ido a hablar con ellos Pero no me explican los detalles Porque dicen que soy tonto Pero por favor Prometo que encontraré la información Y se la daré Te quedan 5 15 minutos Tú verás lo que haces De acuerdo ¿Qué ha pasado? Estoy metido en una movida ¿En cuál? Se me ha ido de las manos ¿Cuál? Ramón ha hecho negocios con alguien Con un abogado Llegaron unos cargamentos a la ciudad Que no sé muy bien de qué eran Pero no te lo puedo explicar Porque tampoco lo sé Y me han dicho que no lo cuente Porque mi vida está en peligro Esta tarde me he reunido con Ramón Y un abogado en la parte de abajo del molinillo En cuanto el abogado se ha ido He recibido la llamada de un número oculto Sí Ese número oculto es una chica Que me ha dicho que sé dónde estás Y con quién estás hablando Dime por qué el abogado Ha ido a hablar con Ramón Y dice que o le explico Lo que está pasando Y descubre la información O en 15 minutos me mata En 15 minutos Pues que venga Aquí le espero Creo que están organizados Tulipán Esto no va en coña Y para que yo me ponga serio ¿Y por qué no hablamos con alguien? ¿Por qué no hablas con Katia? Se junta con el ruso ese Con el... No me acuerdo como se llama El de la gorra comunista Quizás puedes ofrecerle algo Pues no sé ¿Viste la foto que te mandé ayer? Sí, estás guapísima Y me alegro mucho No, no, no Pero... Te la mandé Porque Katia estaba con el ruso De la limusina roja Lo sabía Lo sabía Lo sabía Lo sabía Me estás diciendo que Katia Está metida en el ajo Pues no lo sé Pero me pareció sospechoso Verlos juntos Así que simulé que me tomaba un selfie Para mandarte la foto Y que vieses que estaban juntos Estuvieron mucho rato Y no sé ¿Y están mirando justo a la cámara Cuando hacías el selfie? Sí, que tal la que está muerta Soy yo por esto Pero bueno No sé No me termino de fiar de Katia ¿Sabes? Escucha Pero ¿Cómo puede ser? ¿Cómo pueden tener estatuas de esas En gallumbos Dentro de la discoteca? No Pero escucha ¿Por qué estaban mirando la cámara Justo cuando hacían la foto? ¿Cuántos ojos tiene esta gente? Es que tienen cámaras en todas partes Si ahora me pongo a bailar el twerk ¿Verán que bailo twerk? No lo sé Pero no sé Tiene dos opciones Quizás es... Es que... Cuenta, cuenta Dime, dime Hostia La persona que te ha hablado ¿Tenía algún acento? Sin más Ha dicho Nine Creo que es china Nine Nine es alemán ¿No? Sí Nine, nine es como... No No, no Nine, nine No sé cómo se pronuncia Eso rojo me da mal rollo Yo es que ahora siempre que veo un coche rojo Me da cal Es que en esa furgoneta me secuestraron una vez ¿Los rusos? ¿Comunistas? Sí Tengo miedo Lo que yo te diga, Karina Ah... Empiezo a tener miedo Tulipán Si me matan quiero que sepas Que la tacitota que tengo en el motel con restos de whisky y cafés para ti Y quiero que sepas también Que cuando todo el mundo me insultaba y me trataba de alcohólico crónico Cosa que siguen haciendo La única persona que confío en mí me contrató fue Ramón Y también quiero que sepas que la única persona Que a pesar de ser alcohólico crónico y capullo Me seguía hablando Eras tú Tú Y lo seguiría haciendo Un super serio Claro Que tengas un problema con el alcohol no hace que te quiera menos No tengo un problema Los tengo todos Pues si quieres los comparte Me voy a compartir ¿Qué voy a compartir? Hombre, si me lo he ganado a pulso ¿Qué? ¿Eh? Espérame Hostia, hostia Es ella, es ella Escúchame Si, 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 dígame ¿Tienes algo? Si Cuéntame Por lo que he podido saber de la investigación tan profusa que acabo de hacer Ramón contactó con el abogado porque ayer hubo una redada ilegal en el molinillo Y quería protegerse las espaldas No sé qué tiene que ver eso conmigo ni con usted Hubo una redada Sí ¿Y qué fue la redada? Eso tiene rima Ajá La redada vino la policía y entró sin orden judicial Y Ramón por eso llamó a un abogado para cubrirse las espaldas Entiendo ¿Qué tiene que ver eso conmigo, señorita? Que están escondiendo en el molinillo Eso quiero que apareguese Rodolfo Bueno, hay muchas fichas del casino y mucho whisky Muchas fichas del casino y mucho whisky, eso no me vale ¿Y qué? Quiero algo corto Hombre, Andresín, Andresín, la verdad No, no, información Rodolfo, información Pero, ¿qué me llevo yo a cambio? Viver, ¿no le parece suficiente? ¿Beber? Me encanta, sí, sí, la verdad que... No, vivir Ah, ah, de acuerdo No, pero escuche, puede darme más tiempo, por favor Puede darme más tiempo Vale Le doy... una hora más Le vuelvo a llamar, yo la contacto De acuerdo Vale Sí ¿Se está viendo las manos? ¿Cómo? Se está viendo las manos Que si estoy viendo las manos ¿Qué manos? Sí, sus manos ¿Cuántos dedos tienen? No, señorita, por favor Por favor, señorita Si me corta un dedo Podré beber menos Será más incómodo Coger el vaso de whisky Por favor, es que Sí, me da alguna pita ¿Qué es lo que quieres saber? Ya le he dicho lo del abogado ¿Qué es lo que quieres saber? El bolinillo no oculta nada Ramón es tonto No eres tonto No eres tonto Pero Ramón, sí Sí, pero tú no Así que Arréglatelas Estamos en contacto Pero podemos vernos en persona Estamos en contacto De acuerdo De acuerdo Menuda movida ¡Gracias!